La emergencia climática no es una emergencia futura, es una crisis actual y también urgente y por eso creo que el negacionismo no cabe y tampoco cabe el ser neutral ante aquellos que son negacionistas. La emergencia climática existe, la emergencia climática causa dramas y daños como los que estamos viendo y por tanto creo que es muy relevante el que todos estemos comprometidos ante su prevención. La emergencia política no es una emergencia futura, es una crisis actual y también urgente. Por eso creo que el negacionismo no cabe y tampoco cabe ser de un partido o ser de otro. La emergencia política existe, la emergencia política causa daños importantes en la sociedad y por tanto es muy importante que todos estemos comprometidos por acabar con la política. Va a tomar por culo.